Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Yaili. El día de hoy vamos a hacer torta de manzana. Hay muchas variantes para hacer esta torta. Tú puedes colocar la manzana troceada en puré o directamente sobre la masa. Pero yo voy a hacer un puré y colocarla dentro de la masa ya que creo que el sabor es mucho más intenso. Espero te guste esta receta y vamos a empezar. Vamos a necesitar 2 huevos 400 gramos de azúcar morena 273 gramos de mantequilla 360 gramos de harina de trigo con un todo uso, sin polvo de hornear 90 gramos de nueces troceadas 3 manzanas Cualquier tipo de manzana 1 cucharadita de bicarbonato de sodio 1 cucharadita de canela molida 1 cucharada de esencia de vainilla Y un chorrito de agua para hacer puré la manzana Comenzamos pelando las manzanas Retiramos el corazón y troceamos Luego llevamos a la licuadora con un chorrito de agua. Licuamos hasta hacer puré y reservamos en la refrigeradora. A continuación, en un bowl, agregamos los huevos y la azúcar y batimos aproximadamente por 5 minutos. Luego colocamos la esencia de vainilla. A continuación, agregamos la mantequilla derretida, el puré de manzana y batimos hasta integrar. Luego agregamos toda la harina junto con la canela y el bicarbonato tamizados y batimos solo por segundos hasta integrar la harina. Finalmente, agregamos las nueces troceadas con la ayuda de una paleta. Colocamos nuestra torta en un molde previamente enharinado y enmantequillado. Llevamos a hornear a 180 grados centígrados por 50 minutos o hasta que al introducir un palillo este salga limpio. Una vez hecho, esperamos este frío para desmoldar. La puedes acompañar con crema de queso, helado o un buen vaso de leche bien fría. Ahora sí, a comer. No te olvides que aquí abajito en la cajita de inscripción te dejo los ingredientes de esta receta y también todas mis redes sociales. Si te gustó esta receta, no olvides de regalarme un like, de suscribirte a mi canal y de aplastar la campanita y también de compartir. Gracias, chao.